Y aquí hay ocho pequeñas capillas. Y me he parado aquí, en esta capilla más importante de esta jerola, que es donde está la Virgen Islanja. En la puerta principal está una copia, que es moderna, del año 1956. Esta es la táctua de la Virgen María que se ocuera desde que se hizo la catedral del siglo XIII hasta 1956. Y solo os voy a dejar una cosita con ella, para que lo recordéis. Durante muchos, muchos, muchos años, muchos siglos, era a sus pies, cuando estaba fuera, donde abandonaban los niños y las niñas. Cuando una familia tenía un niño o una niña y no lo podía educar, lo dejaba a sus pies. Si era una niña, le ponían el nombre de la Virgen, la llamaban Blanca. Y si era un niño, el apellido, lo apellidaban Blanco. Y Blanco para los niños, por eso los que sois de León, hasta no hace muchos años, estoy hablando hasta los años, yo qué sé, igual 40, a los chicos abandonados apellidaban Blanco. Bueno, luego tenéis tumbas, invitando aquí a una señora, una condesa, que se llamaba Sánchez, que dio todo lo que tenía a la catedral. Las demás tumbas son tumbas de sacerdotes, de obispos de esta catedral. Gracias.